ELN pidió al Consejo de Paz del Senado una reunión para fomentar el diálogo. Pablo Beltrán, jefe encargado de las negociaciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, le propuso este jueves al Senado de Colombia una reunión para avanzar en el diálogo, y lograr la culminación del conflicto armado. Para escucharlos a ustedes y expresarles nuestras ideas, les proponemos realizar un encuentro directo con nuestra delegación en los próximos días. Escribió el comandante Beltrán en una carta publicada el jueves, en la página de la Delegación de Paz del ELN, grupo considerado terrorista por Estados Unidos Colombia y la Unión Europea, lea también, fui y morí, si vuelvo a prisión será una condena a muerte. Beltrán agregó que van 63 días de la última reunión entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente, quienes negocian desde febrero del 2017 por un acuerdo de paz, firmado en La Habana. Actualmente ese acuerdo se encuentra en revisión por el actual presidente Iván Duque, quien pide, que se ponga fin a todos los secuestros y demás actividades criminales. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.t.me.globovision.oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.